Hola, bienvenida a este ya quinto encuentro, el curso de buenas prácticas lecheras. Como les comentamos la semana pasada, por temas laborales, justo estábamos de comisión y nos íbamos a atrasar subiendo el videito para los que no estuvieron presentes, así que vamos a dejar abierto hasta hoy o mañana la clase anterior, supongo que por lo que vi ya la mayoría la había respondido, pero bueno, no hay inconvenientes. Igual vienen bastante bien con eso, así que me han encontrado la mano y también con la participación en las preguntas, siempre si tienen alguna consulta aprovechen el grupo de WhatsApp o incluso pueden escribir y yo derivo las consultas a Gonzalo, a Pedro o a Claudio. Así que bueno, hoy va a estar Gonzalo Pránsiga, si se acuerdan de él, estoy en la segunda clase, ¿no? ¿Es así Gonzalo? En la segunda, sí, compartí con Claudio. Con Claudio, eres docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Roma de Zamora y hoy vamos a estar trabajando sobre el tema de las buenas prácticas en la nutrición animal, para que la vaca produzca leche de calidad, que es lo que justamente daba la semana pasada a Pedro, tiene que haber algo previo para que eso se genere y una cuestión es toda la dimensión de la nutrición. Así que vamos a estar trabajando con Gonzalo unos 40, 45 minutos, vamos a hacer un pequeño cortecito y hoy vamos a estar en horario, no vamos a extender tanto como el otro día, que igual se quedaron a 11.50 y después hacemos una ronda de preguntas y ya después nos vamos preparando para el sexto encuentro. Así que bueno Gonzalo, cuando quieras arrancás y le damos la bienvenida una vez más a este curso de unas prácticas lecheras que, como siempre decíamos, organizado por el INTA, por la Universidad de Lomas y en el marco de una diplomatura que arrancará el año que viene y que esto hace mi introducción a la temática. Bueno César, muchas gracias, buen día para todos. ¿Se escucha bien no César ahí? ¿Se me escucha bien? Muy bien, yo te escucho perfecto. ¿Y si está viendo lo que dice el módulo 5? Están nos viendo eso. Perfecto, bueno, comenzamos. Bueno, como dice el título, lo que voy a hablar hoy, o intentar hablar hoy, buenas prácticas en exigencias nutricionales de la vaca lechera según los sistemas de producción. Después vamos a ver por qué, voy a tocar el tema de los sistemas de producción, más que todo desde el punto de vista de la alimentación. Primero voy a hablar un poco de la importancia de la alimentación, en función de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con los tambos, con la cantidad de tambos sobre todo. Después entró en desarrollar sistemas de producción, formas de alimentar. Vamos a ver que cada sistema de producción y forma de alimentar es diferente, por más que esté bajo un concepto definido igual. Después las curvas del ciclo productivo de una vaca lechera. Y puntualizar sobre todo en esta clase el tema de los concentrados, si conviene o no justamente porque es uno de los costos que más impactan en la producción de litros de leche. Después los aportes de las buenas prácticas, los cuidados que hay que tener. Y finalmente las buenas prácticas en el manejo del pastoreo. Con la consideración. Entonces, hablando de la importancia de la alimentación, es interesante ver estas curvas que hasta marcan tendencias. Acá, por ahí lo que a uno no le gusta ver, la mala noticia, la línea celeste, la cantidad de tambos que se han cerrado. Esto un poco ya se ha mencionado en la primera clase. La cantidad de tambos que se han cerrado, y lamentablemente como cae una tendencia a que se sigan cerrando, y esto no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial. En este cierre de los tambos, algunos tambos han hecho absorción de vacas que han dejado otros tambos, otras no otras, fueron a un destino de consumo. Entonces, empezó a haber mayores cantidades de vacas por tambo, mayores litros por tambo, la litra amarilla. Y acá salgo partícula argentina, con el número total de vacas, bueno, fue en disminución. Entonces, como mensaje de esto, y como resumen, una menor cantidad de tambos con mayor cantidad de vacas y leche por tambo. Lo importante de esto, y no es el mensaje que quiero dejar, o sea, esto no es que hay que leerlo como que hay que concentrar vacas, justamente, para mí todo lo contrario, o depende, por eso acá no se puede dar una regla general, no solamente depende del sistema de producción, sino depende del tambo en particular. Pero bueno, esto es una realidad, donde la cantidad de tambos empezó a disminuir, mayor cantidad de tambos que han cerrado, y con más vacas. Tampoco, esto quiere decir un mensaje que hay que hacerse intensivo, porque en este cierre de tambos se han cerrado tambos chicos o grandes. Tal vez en proporción se han cerrado más chicos, pero eso no quiere decir que un tambo chico no pueda ser eficiente. O sea, en resumen y en definitiva, lo que hay que lograr es que un tambo sea eficiente, independientemente del grado de intensificación que tenga ese tambo. Entonces, esto es una foto, una revista que tomé, otro tambo que cerró en esa época, y este es el llamado un poco a revertir esta situación, no con magia, sino con pequeños aportes, digamos, desde la alimentación. O sea, si bien la tendencia es a que se cierren, no por eso uno se tiene que acostumbrar y a dejar que las unidades productivas sigan cerrando. Si bien ahora se desaceleró el proceso del cierre de los tambos, un tambo hoy en día nos exige tener eficiencias que por ahí, hace muchos años atrás, no eran tan exigentes como ahora. Y sobre todo, que es lo que más quiero hablar hoy, son eficiencias que la mayoría no implican tener un mayor costo. Y si lo tuviesen en el margen, se ve muy beneficioso. Entonces, ojalá que esto se pueda ir revirtiendo, el tema de los cierres de los tambos, por todo lo que sabemos, si bien la producción de leche total en los últimos años no disminuyó, sino todo lo contrario, está en buen todo. Al haber leche, yo creo que por ahí no hay una política clara a nivel macro, porque sigue habiendo leche. Pero la parte activa nos corresponde a nosotros de que sabemos, va a haber leche, pero a haber menos tampo, hay mucha migración de mano de obra de la zona rural a las ciudades, menos cantidad de empleo, con lo que sabemos que la cantidad de mano de obra que demanda la lechería es algo muy lindo. Entonces, yo creo que por eso el mensaje es a ir revirtiendo en lo que uno puede esta situación. Bueno, ¿se puede revirtir con buenas prácticas en la alimentación? Seguramente que sí, porque la alimentación es el costo número uno para producir leche, aún en base pastoril. Un tambo de base pastoril, ahora lo vamos a ir desarrollando, por más que su dieta base sea el pasto, el costo número uno es la alimentación, más aún los concentrados. Entonces, si uno se hace eficiente, justamente en el mayor costo, puede llegar a repercutir en los resultados. Bueno, sistema de producción, diferentes formas de alimentar, tenemos el sistema, básicamente una clasificación grosera, lo que es base pastoril y TMR, o sea, la dieta totalmente mezclada. Base pastoril, generalmente en un tambo, es pastoreo rotativo intensivo, con pasturas una vez por día, dos veces por día, o hasta tres veces por día. Pero lo que yo quiero marcar, que no siempre, por ejemplo, un raygras, en la misma zona, un raygras, en un productor, puede dar tanta cantidad de litros, y en el vecino, en el mismo raygras, puede dar otra cantidad de litros. Entonces, el hecho de que sea pastoril, todas las variantes que hay ahí adentro, en suplementación, que vamos a ver ahora, y en el manejo del pasto, o sea, porque sea pasto, ya sea pastura, verdeo, o campo natural, de acuerdo a uno, a uno como lo trate, va a ser más lechero, o no. Y el TMR, básicamente, las vacas, la principal diferencia, no salen a pastorear. Eso no quiere decir que no coman pasto. Y acá es donde hay que diferenciar, la base pastoril, con suplementación, por ejemplo, una suplementación de la fibra seca, en un portarroyo, es diferente, a que esa fibra, esté procesada, en un mixer, vertical, que permite procesarlo, acá, a copiar la fibra. Otra opción también, en ese mixer, es que vaya, la fibra seca, el silaje, hasta el concentrado. Con esto no quiere decir, que esto es mejor que lo anterior, por eso, de vuelta, cada uno, reconocer lo que tiene, y ser, ser eficiente, con lo que uno tiene, y identificar las diferencias. No es lo mismo, darle fibra al portarroyo, que en un mixer. Eso no quiere decir, que sea peor. Y después, lo que es, un planteo, que es pase pastoil, y que todos los suplementos, se le dan, todos mezclados, en un mismo lugar, y al mismo tiempo. Y finalmente, el TMR, todos esos alimentos, concentrados, fibra, suplementos proteicos, están, en el mismo lugar, y al mismo tiempo. Todo, juntito. De vuelta, TMR, no es lo mismo, un TMR, para un productor, que para el vecino. Hay TMR, que usan, diferentes cantidades, concentrados, diferente trato, de la fibra, hay TMR, que se independizan, más del clima, porque traen, la fibra de afuera, y hay otros TMR, que consumen, pasturas también. O sea, que la diferencia, que es un pasturado mecánico. Bueno, yéndonos al, al ciclo productivo, de la banca, esto es una, relación esquemática, de las curvas, es una curva de producción de leche, de que el animal pare, va produciendo cada vez más leche, llega al pico, empieza a descender, y lo que hay que prestar atención, que el consumo voluntario, está por debajo, del potencial de esa baja, o sea, el consumo voluntario, está deprimido, que justamente coincide, con la mayor, cantidad de leche producida. Entonces, la vaca, después del parto, pierde peso. Entonces, al momento del parto, la vaca empieza a producir, cada vez más leche, lleva un pico, después desciende, y el consumo voluntario, está disminuido. O sea, la vaca, produce su máxima cantidad de leche, con su mínimo consumo voluntario. O sea, la vaca no tiene ganas de comer, consume menos, y está perdiendo peso. Entonces, esto, si en esta parte, uno no la acompaña, con la alimentación, con el tipo de alimentos, cantidad de alimentos, y cómo sincronizo esos alimentos, acá se van a empezar a producir, muchos desbalances. Sobre todo, lo que es la lactancia temprana, primer tercio, después lactancia media, lactancia tardía. Después tenemos, lo que es la caturía vaca seca, y peparto. Lo que nos vamos a detener más, es dentro de lo que es la lactancia temprana. Entonces, cuando la vaca está, en su máximo esplendor, produciendo leche, el consumo voluntario, está por debajo, de lo que me tenía que comer, no está recuperado, y está perdiendo peso. Entonces, si uno acá, no prestamos atención, no solamente, no tiene nada que ver, por ahí, con la parte, o sí, de mayor, este, gasto, o inversión, se empiezan a producir acá, no solamente, de desordenes metabólicos, sino que nos aprovechamos, a producir leche, y a preñar la vaca. Entonces, acá, que es donde yo me voy a detener, es donde se define, mucha parte de, del futuro, digamos, de un tambo. Acá se define, 70, 80% de los problemas, recurren acá, en esta etapa, de la lactancia, sobre todo, problemas de origen, metabólico, nutricional. Entonces, los rodeos posibles, en lo que es lactancia temprana, tenemos las recién paridas, las vacas frescas, las de punta, rodeo de media, rodeo de cola, vaquillonas, si uno puede, este, separar el rodeo, de vaquillonas, las rengas, y las enfermeras, la máxima división, que uno puede llegar a ser, de un tambo, cuando tiene mucha cantidad, de vacas en orden, y por ejemplo, más de 150, 200, depende, el manejo que se le pueda hacer, un tambo, que tiene menos de 100 vacas, no justifica, hacer estas divisiones, y ahí, van a estar las categorías, en un mismo rodeo, rodeo único. Entonces, las vacas recién paridas, que van hasta el día 7, aproximadamente, las vacas frescas, hasta el día 21, 28, aproximadamente, las de punta, acá, es lo que es la lactancia temprano, y en esta parte, es donde, dijimos, que se producen, los mayores desbalances, donde uno tiene que, prestar, más atención, sobre todo, y después, el rodeo de media, de cola, rodeo de vaquillonas, que por tener, un menor tamaño, y mayor competencia, sobre todo, en la pista de alimentación, si se puede, conviene separarlo, si no va a estar junto, las rengas, en otro rodeo, para que no caminen tanto, cerca del tambo, y las enfermas separadas, vacas secas, y vacas, prepacto, bueno, desde el punto de vista, de los concentrados, que dijimos, que es el, el mayor impacto, digamos, en el costo, para sacar leche, uno hace la pregunta, ¿son caros? ¿conviene dar? Bueno, si tenemos, enfrente estas vacas, que son de alto mérito genético, para producir leche, que son nuestras vacas, la mayoría de nuestras vacas, hablando argentino, la mayoría, el origen, de esa genética, es de Estados Unidos, una menor parte de Canadá, si tenemos, esta genética, proveniente de ese semen, sobre todo, en la década del 90, se incorporó, históricamente, se fue incorporar, en esta genética, en el 90 más, y ahora, se sigue haciendo, de vuelta, esta genética, hablando argentino, con semen proveniente, de Estados Unidos, en la menor parte de Canadá, esta genética, nos demanda, un nivel de inclusión, de concentrados, ricos en almidón, que no podemos, escapar, para, no solamente, para sacar leche, sino también, para que, se preñe la vaca, y para que haya, menores, desordenes metabólicos, en la, en esa parte, digamos, de, de las curvas, que mostré, este es un evaluador, que fuimos con chicos, de la facultad, donde, nos explicaba, qué cosas, se mira la vaca, bueno, es la vaca, que, que uno, que, por tradición, este, tenemos en, no en toda la Argentina, ni en todos los tambos, ahora, por eso, después yo voy a, ir haciendo, otras menciones, pero la vaca, que si no le damos, estos concentrados, ricos en almidón, son vacas, que van a mucha velocidad, y toleran menos errores, ya está, entonces, cuando se producen errores, toleran menos errores, ahí, de vuelta, donde la ineficiencia, y la rentabilidad, del tambor, este, queda en peligro, entonces, cuál es el costo, de no darle lo necesario, yo me voy a enfocar, como dije, puntualmente, a qué pasa, si yo, no le doy, lo necesario, en cuanto, a concentrados, almidonosos, porque, siempre, ante una suba, de los insumos, y un precio de la leche, que no acompaña, en la práctica, se acostumbra, al concentrado, ya sea el balanceado, a prestarle más atención, a veces, a disminuir su cantidad, o, este, o no, pero eso es una tendencia, entonces, cuál es el costo, de no darle menos, de no darle lo necesario, bueno, los costos, de litros perdidos, puntuales, o sea, en el momento, es una causa, la glucosa, es sinónimo de litros, si yo logro, tener glucosa, a nivel sanguíneo, en la vaca, voy a tener más litros de leche, entonces, el alimento, el precursor, de esta glucosa, justamente son, los granos ricos, en albidón, porque son, los que me van a formar, mayores molos de, bueno, propiónico en rumen, con esto no quiero, aburrir a nadie, pero simplemente, cuanto yo, más almidón le doy a la vaca, más propiónico, voy a tener rumen, al tener más propiónico, más glucosa, y también más almidón, que llega a intestino, más concentrado, rico en almidón, más glucosa, más glucosa, litros de leche, ¿por qué? Porque la gran dronamaria, la fábrica de leche, está pidiendo glucosa, entonces, acá, créame, dice glucosa, la glucosa entra en esta celulita, que es la fábrica de leche, entra la glucosa, la glucosa forma la lactosa, el azúcar de la leche, por la capacidad homóptica que tiene, absorbe agua, el citoplasma, la vesícula, litros de leche, entonces, más glucosa, más lactosa, más lactosa, más litros de leche, y hay una relación, relación constante, no es que sea una leche acuosa, entonces, si yo quiero litros de leche, sí o sí, tiene que tener, este, glucosa, en sangre a la vaca, ¿cómo lo logro? Por ejemplo, con, este, y básicamente, con concentrados ricos en almidón, para que me eleven, la glucosa, y esta fábrica de leche, acá tenemos, este, las celulitas, en el alveol, va produciendo, este leche, va al lumen del alveolo, a la cisterna, de la glasa, y la cisterna de la glasa, litros de leche, entonces, glucosa, litros de leche, para producir, litros de leche puntuales, le tengo que dar, tengo que hacer, que eleve la glucosa, otra, cuestión, que hay que aprovechar, seguimos de nuevo, en lactancia temprana, sobre todo, en las primeras dos semanas, no hay que dejar pasar, el efecto, residual de la alimentación, es ese regalo, que las vacas, nos pueden hacer, si hacemos las cosas bien, en las primeras semanas, esto es un grafiquito, hay mucho, digamos, de estos ensayos, de lo que es, efecto residual de la alimentación, entonces, básicamente, en las primeras semanas, en estos ensayos, se pone un grupo de vacas, contemporáneas, se alimenta bien, y otras se alimenta mal, la que se alimenta bien, obviamente, va a tener esta curva, de lactancia, dijimos que la vaca, después del parto, aumenta los litros de leche, pero si yo la alimento mal, la curva, va aumentando, pero, obviamente, menores litros puntuales, como dijimos, menor pico, después, en las semanas 10, aproximadamente, están hechos la mayoría, de estos ensayos, yo junto, a los dos grupos de vacas, o sea, la que alimente bien, y la que alimente mal, y le doy de comer, exactamente lo mismo, y siempre la vaca, que alimente bien, esa curva de lactancia, o sea, el tiempo que demora, en descender desde el pico, o sea, la persistencia, y el resto de la curva, siempre va a estar por arriba, de la que yo alimenté mal, en las primeras semanas, esta curva, que estoy marcando, con el cursor, o sea, toda esta parte azul, que está acá, es un plus, es algo que la vaca, entre comillas, me regala, o sea, ese efecto residual, de eliminación, para haber hecho, las cosas bien acá, entonces, cuando nosotros dijimos, bueno, ¿cómo alimenté, en las primeras semanas? ¿Gasté más plata o no? Supongamos que sí, pero no solamente, por lo que, le dije anteriormente, voy a tener más leche, acá en lactancia temprana, porque la vaca, por ejemplo, hice que tenga más glucosa, más lactosa, más litro de leche, sino que después, voy a tener un efecto residual, de alimentación, en esa curva de lactancia, la vaca esa, me va a dar, mayor cantidad de litros, entonces, si uno se plantea acá, que hay por ahí, mayor atención, o mayor desgaste, o mayor costo, en las dietas, que uno haga acá, o en el manejo, a veces, cuestión de manejo, voy a tener, no solamente, más litros puntuales, en el centro, sino que después, en el resto de lactancia, voy a tener más litros, hay ensayos que demuestran, en lactancias subsiguientes, también, pero bueno, lo que sí, uno está convencido, que en esa lactancia, sí, va a haber un plus, que es lo que está acá, con azul, por haber hecho bien, las cosas, en las primeras semanas, seguimos con el tema, de qué pasa, si yo no doy lo que necesita, a esa vaca posparto, esa vaca en lactancia temprana, sobre todo, en esas primeras semanas, qué pasa, si yo no, le doy lo necesario, otra de las cosas, que pasan, otro costo, que yo tengo, es el costo de enfermedades, de origen metabólico, nutricional, estas enfermedades, también, la mayor cantidad, puede ocurrir también, en esa semana, entonces, volvemos al parto, acá estamos en el parto, dijimos que la vaca, después del parto, está perdiendo peso, o sea, come poco, acá vemos, consumo voluntario, consumo de materia seca, perdón, esta línea que está entera, está deprimido, y mucha concentración, de ácidos grasos, no esterificados, o sea, en una de esas curvas, cuando yo mostré, hay una curva que, iba en disminución, que era la de peso, peso corporal, la vaca está perdiendo peso, está perdiendo peso, hace mucha movilización, por ejemplo, del tejido adiposo, de los lípidos, esos lípidos, cuando se hidrolizan, uno de sus componentes, son los ácidos grasos libres, están en mucha cantidad, los ácidos grasos libres, de vuelta, la vaca pare, y empieza a perder peso, empieza a perder masa corporal, lo que es estado corporal, va disminuyendo, entonces, la vaca parió, dijimos que va perdiendo estado corporal, va perdiendo peso, moviliza, además de músculo, moviliza grasa, esa grasa, esos ácidos grasos libres, que está movilizando, los ataja el hígado, lo recibe el hígado, el hígado, una de las posibilidades que tiene, esos metabolitos, que va recibiendo, que ataja, es sacar la energía, porque la vaca en el postparto, necesita mucha energía, esos ácidos grasos libres, se transforman, en esta palabrita, no interesa el nombre, acetilcoenzima, que se da de vuelta, si yo no hago las cosas bien acá, acá el objetivo, que esta palabrita, que dice ahí, la acetilcoenzima, entre en este circulito, que es el ciclo, para que ese queme, obtenga energía, y la vaca, satisface, esa gran necesidad energética, que tiene, estamos dando el postparto, entonces, la vaca, llega al parto, pierde peso, moviliza grasas, esa movilización de grasa, la recibe el hígado, el hepatocito, ese hepatocito, una de las chances, que tiene que, y que es necesario, es sacar la energía, a partir de esa grasa, porque necesita energía, para eso, tiene que entrar, en este circulito, se tiene que quemar, se tiene que desaparecer, para formar energía, pero si yo no la acompaño, esa pérdida, de peso, no la acompaño, justamente con la alimentación, este acetilcoenzima, no entra, en este rondelito, no entra en el ciclo de Krebs, porque tiene que estar, esta otra palabrita, el oxaloacético, que eso proviene, básicamente, de mi alimento, que justamente, proviene del, concentrado almidonoso, que me dijimos, que da, almidón pasante, o ácido propiónico, forma glucosa, la glucosa, es el precursor, este, del oxaloacético, entonces, si tengo oxaloacético, entra acá, no pasa nada, si yo no, le doy lo que la vaca necesita, volvemos al costo, de no darle lo necesario, no le doy, lo que ella necesita, esto que el hígado, me envía acá, esta cestico enzima, no va a entrar, en este circulito, no entra en el ciclo de Krebs, no saca energía de ahí, otro, se va para otro lado, otro, proceso, este bioquímico, me forma, acetoacetato, betilosebutilato, acetona, que en una palabra, son cuerpos cetónicos, y la vaca, transita en una, enfermedad metabólica, llamada cetosis, cetosis clínica, muchas veces subclínica, negativo, para la producción, donde, yo lo tendría que prevenir, en acompañar, la vaca está perdiendo peso, no lo hace, si yo no la acompaño, sobre todo, estas vacas, de alto mérito genético, para producir leche, que movilizan, en mayor magnitud, el estado lipolítico, es mayor, que otra, de menor mérito genético, entonces, estas vacas holando, necesitan acá, acompañarla, con estos granos, para que esto, no me traiga, este, trastorno, sino, caer, en la cetosis, otro costo, que tenemos, que podemos tener, por no darle necesario, es no preñar, este, en tiempo, entonces, hay una asociación, que cuanto más, los valores de glucemia, son mayores, cuanto más glucosa, volvemos de vuelta, a la paralucosa, tengo una vaca, el porcentaje, de no retorno, al celo, va a ser mayor, es decir, cuanto yo logro, que tenga, mayores niveles, de glucosa, la vaca, antes, este, la vaca, se va a preñar, menor el porcentaje, de no retorno, al celo, entonces, si yo elevo, la glucosa, mayor insulina, al tener mayor insulina, recién ahí, en ese punto, voy a tener, este, esta hormona, el factor de crecimiento, insulina tipo 1, que no me, lo que me hace, básicamente, sacar del anestro, a la vaca, a una liberadora, de bonotrofina, por lo tanto, va a haber crecimiento, folicular, con mayor producciones de estrógeno, celos, más visibles, para alguien que detecta celos, muchas veces, las vacas, al tener celos, de 2, 3 horas, por tener, bajo crecimiento, folicular, muchas veces, por origen, este, super energético, menor cantidad de estrógeno, menor, este, menor duración del celo, a mayor crecimiento, folicular, eh, mayor después, este, tamaño, cuerpo lúteo, mayor producción de, de progesterona, y todo esto, en forma natural, son todas hormonas, naturales, que la vaca, este, produce, sin necesidad, de, tener que, por fuera, ayudarle a la vaca, este, con otro tipo de hormonas, que, no tienen, no tienen, mucho que ver, con lo natural, acá estamos, hablando, de que, en forma natural, tenemos que lograr, que las vacas, este, produzcan estas hormonas, para que, salgan del anestro, y tengan celos, este, visibles, niveles de progesterona, para que, después de la, fertilización que hubo, se mantenga, digamos, la, la gestación. Bueno, cuáles son, propuestas, prácticas, de las, las buenas prácticas, atención, sistema de producción, esto, cada uno, hay que adecuarlo, el, el, un alimento concentrado, rico, en almidón, de los más usados, es el, el grano de maíz, todos los granos de maíz, no son iguales, acá tenemos el, con el, el grano, almidón duro, tiene almidón más pasante, un almidón más farinazo, entonces, de acuerdo también, a, a la necesidad, donde uno esté, y si uno puede, conseguir uno en otro, el sorbo, también, rico en almidón, el sorbo bien tratado, o sea, con una práctica, uno tiene que tratar, de que el valor nutricional, del sorbo, sea lo más parecido al maíz, simplemente, con una molienda, más agresiva, por el tamaño que, que tiene, y si uno puede, si uno lo siembra, o tiene algún, contrato con un vecino, utilizar, el sorbo, este, sin taninos, sin esa cúrtica, de la testa, que tiene, taninos condensados, que disminuye, la, el aprovechamiento, entonces, maíz, sorbo, de los, este, más usados, depende la, la zona, digamos, donde, donde uno se sitúe, por ejemplo, en su beche, se usa más, este, más el sorbo, pero bueno, los dos, este, y bien manejados, nos aportan, este, rica cantidad, de almidón, y acá tenemos, los alimentos balanceados, con un signo de pregunta, porque, el alimento balanceado, o sea, el más usado, el más pedido, es lo que uno llama, la lechera, la lechera, 16%, y ahí está el signo de pregunta, porque uno lo que tiene que tener en cuenta, en el balanceado, volvemos a lo mismo, en el contenido, de alimentos ricos, en almidón, ¿está? Sobre todo, en el momento, en esas vacas, en las vacas frescas, o en las vacas de punta, entonces, el alimento balanceado, es el, el, el costo de vuelta, que más impacto tiene, el litro de leche, entonces, es bueno saber, este, si ese tipo de alimento balanceado, me sirve, o no, obviamente, no cualquier productor, se puede elaborar su, alimento balanceado, pero si no, pedir a la planta, por ejemplo, alimento balanceado, este, con más contenido, digamos, de almidón, sobre todo, para esa categoría, de vaca fresca, en las primeras, este, etapas de, de la lactancia. Unas variantes, este, para estos alimentos, puede ser, por ejemplo, subproductos, estos son galletitas, de descarte, es un subproducto, que en épocas, donde el maíz, este, tiene un alto costo, el sorbo, va de la mano, con el precio, del maíz, estas son alternativas, variantes, que de acuerdo, no solamente, al sistema de alimentación, sino de acuerdo, a cada productor, en particular, si esto, es viable o no, de ejecutar, esta de vuelta, son galletitas, secas, de descarte, después voy a, a mencionar, por qué tienen que estar, secas, y por qué tienen que estar, así enteras, porque eso es, harina de trigo, esto, maíz de descarte, tutuca de descarte, también es una buena alternativa, por el tema, de diluir los cortos, y otras prácticas, propuestas, también como una variante, de propuesta, ante esta necesidad, de esos concentrados, una variante, también puede ser, el tema de la genética, entonces, si yo no puedo, o no quiero, darle lo que esa vaca necesita, porque mi sistema de producción, y mi sistema de alimentación, no lo puedo modificar, por sea por el personal, o por lo que fuese, o porque, me parece caro, digamos, la cantidad de balanceado, que hay que darle, sobre todo, ese concentrado, de almidonoso, hay, si yo no logro, con altas producciones, individuales de leche, no logro, buenos parámetros, reproductivos, dijimos que, la vaca se tiene que peñar, en forma, o alguna enfermedad, de origen metabólico, no funciona, la holanda argentina, de origen, de Estados Unidos, seguramente ahí, este, no va a ser compatible, con ese sistema, entonces, uno tiene que pensar, por ejemplo, en holanda argentina, de origen neozolandés, que ya, se está viendo mucho, o biotipos, más chiquitos, de, de solando argentino, o jersey, o cruzamientos, o, acá, esta es una foto, yéndonos para, para otro ambiente, totalmente opuesto, estas son unas vacas criollas, de origen patagónico, que tiene la, nuestra facultad, la facultad de, de Lomas, este, en un lugar, justamente, adverso, un ambiente de sierra, este, donde hay pastizal natural serrano, piedra, acá, donde se están haciendo, los primeros cruzamientos, con, por ejemplo, con la azúcar roja y blanca, entonces, de acuerdo al ambiente que yo tengo, y cada vez me meto más adentro, en el, en el, en el tambo en particular, y no, en el sistema de producción, ni siquiera en el sistema de alimentación, sino en la cultura, ese productor, en lo que puede hacer, o en lo que quiere hacer, o en lo que quiere hacer, entonces, ahí es donde uno tiene que, buscar su biotipo, su biotipo lechero adaptado a cada tambo, ¿no? entonces, puede ser, un holando argentino, de origen, este, de Estados Unidos, origen nozelandés, un cruzamiento, con jersey, o triple cruza, lo que sea, pero cada uno tiene que descubrir, primero, ¿qué ambiente le voy a dar a ese animal? Si realmente, este, por ejemplo, ¿cómo le doy esos suplementos? ¿Tengo mixer? ¿No tengo mixer? ¿Tengo capacidad de copiar concentrado? ¿No tengo capacidad? ¿Tengo personal? ¿Para distribuir el alimento? ¿Cómo voy a manejar las pasturas? Es un tema que vamos a hablar después, entonces, de acuerdo a eso, si yo puedo, no quiero mejorar desde ahí, ahí sí es donde uno se tiene que mover, o sea, una buena práctica sería moverse de esa genética, a un biotipo mío, adaptado a mi sistema, a mi tabla. Bueno, los cuidados que hay que tener, unas consideraciones, serían, tener cuidado a la acidosis, estamos hablando de los concentrados almidonosos, uno de los cuidados que hay que tener, la acidosis, hígado graso, micotoxinas, y el uso de antibióticos. Entonces, rápidamente voy a mencionar, las pautas, digamos, para estos cuidados, la acidosis, la prevención, obviamente, es lo que mejor resultado me va a dar, hay que lograr, darle un alimento a la vaca, que está acá flotando, en la parte, el estatus superior, digamos, del rumen, es como cuando uno hace, hace un mate, que el palillo, que queda arriba, o injustamente, hay que darle un alimento, seco, de una determinada medida, para que esto flote, el animal lo reburgite, y genere más saliva, y solito, genial, va a frene el rumen, para el efecto, antiácido, en forma, natural. Entonces, ¿qué fibra efectiva? no solamente el tamaño, de la partícula, sino que tiene que flotar, tiene que estar ahí arriba, y tiene que tardar, en embeberse. Entonces, cuando yo les mencionaba, los descartes de galletitas, o uno, puede conseguir, que se suele usar mucho, descarte de pan, que eso, harina de trigo, con alta, de gravedad ruminal, muy riesgo, el tema de acidosis, nunca lo que hay que hacer, es mojarlo. Entonces, porque, tiene que, acá dijimos, hay un concepto, de la tasa de inhibición, de frotabilidad. Y la fibra, bueno, efectiva, esto es todo natural, la vamos a ver, por excelencia, es la fibra seca. Entonces, ¿cómo manejo, la fibra seca? A veces, el silaje de maíz, posee una fibra húmeda, y encima, es una fibra ácida. Cuando yo tengo, altas demandas, de fibra efectiva, no satisface, esta fibra efectiva. Entonces, estratégicamente, por ejemplo, un en, un rollo, por ejemplo, esa fibra, seca, satisface, este concepto, de fibra efectiva. Acá tenemos, un portarrollo, entonces, a veces, lo difícil, es dosificar, por ejemplo, un tambo, de 50 vacas, en ordeña, si yo le doy un rollo, en un portarrollo, las primeras van a consumir, mucha cantidad de fibra, y las últimas menos, tal vez, entre, en un desbalance. Una buena práctica, sería, en vez de poner un rollo, y que le dure, un día, le puedo poner, cuatro rollos, este, y van a consumir lo mismo, le van a durar, este, teóricamente, este, cuatro días, y la competencia, es mucho menor, y, y diluye un poco, el, el efecto de competencia, y equipar un poco más, la, este, dosificación. Obviamente, si yo tengo un mixer, como vimos en la foto anterior, donde yo puedo procesar, este, la fibra, voy a dosificar mejor, pero, siempre hay que tener cuidado, que otro concepto, de fibra efectiva, si bien tiene que, tamaño de partícula, se dice que tiene que ser larga, mayor a dos centímetros, pero si es demasiado larga, porque la proceso es muy larga, cuando ese largo supera, el ancho de la boca de la vaca, esa fibra tan larga, la vaca selecciona en contra, no me la levanta el comedero, entonces, siempre hacer una lectura del comedero, a ver, si hay mucha fibra larga, porque, en definitiva, no me lo está consumiendo, la vaca, entonces, acá hagamos un ejemplo, y para cerrar un poco, un concepto, de los sistemas de producción, diferentes formas de alimentar, no hay que pensar que, sí o sí, hay que tener mixer, o que esto es mejor que lo otro, simplemente, cómo manejo, esos suplementos, fíjense acá, en un ejemplo, un portarroyo, que no es lo ideal, pero cuando no queda otra, si yo en vez de darle uno, por ahí, le doy cinco, van a consumir lo mismo, pero, más, en forma más equilibrada, si yo tengo un mixer, no por tener un mixer, que me procese bien la fibra, tengo todo asegurado, y acá aparece la palabra, todo natural, de vuelta, acá estamos creando, un medio ruminal, que yo voy a prevenir, de una acidosis, esta es su clínica, sin ningún aditivo, que después lo vamos a tomar, en leche, hay muchos aditivos, o sea que, están de moda usarlo, no sabemos por qué, pero están, o sabemos por qué, pero también sabemos, que hay herramientas prácticas, que tenemos mejores resultados, y con una leche, con menor cantidad, de aditivo, por ejemplo, la monensil, entonces, en lechería, a veces, hay planteos prácticos, que tenemos mejores resultados, y con una leche, que aunque el mercado local, hoy no lo exige, en algún momento, el va a exigir, y aunque no lo exija, pero sabemos que siempre, cualquiera quisiera tomar, una leche más natural, otro cuidado, es el tema, de no llegar con la vaca gorda, al parto, cuando me utiliza, dijimos que la vaca, llega al parto, pierde peso, moviliza, por ejemplo, grasa, cuando la vaca, llega con un estado corporal, excesivo al parto, moviliza mayor cantidad, de grasa, y el hígado, vieron que está, ese dibujito del hígado, que recibe, esos ácidos grasos libres, provenientes, digamos, de la grasa, no llega a metabolizar, yo les nombré, uno de los pasos, que puede hacer, el hepatocito del hígado, no llega a metabolizar, y se los guarda, el hepatocito, no los puede, liberar, no puede pasar, a sangre, y se los inflita, entonces está, otra enfermedad, de origen metabólico, nutricional, que es la enfermedad, del hígado graso, lipidosis hepática, o sea que, tratar que la vaca, no llegue gorda al parto, y uno puede minimizar, un poco, esa movilización de grasa, ya en el preparto, con una mínima cantidad, de concentrado, almidonoso. Otro cuidado, que hay que, que tener, ese es el tema, de las micotoxinas, a veces, esto es una foto, por ahí, exagerada, pero sobre todo, el cuidado, hay que tenerlo, por esto que leemos ahí, ahí hay citas, de varios autores, para que lo quiera leer, en internet, pueden googlear, hay un montón de información, que lamentablemente, la leche industrializada, o sea la leche, la pasteurización, no elimina cero, a las micotoxinas, y lamentablemente, que las micotoxinas, con un efecto, este, acumulativo, tiene un poder, carcinogénico, o sea son cancerígenos, entonces, esto no es para, alarmar, sencillamente, para tener cuidados, de vuelta, las micotoxinas, este, la pausterización, no me las elimina, y esas micotoxinas, este, bueno, obviamente, para el animal, tiene un efecto negativo, y para la salud también, esto, repito, esto se da con efectos, acumulativos, por malas, costumbres, en forma, continuas, entonces, es cuestión de, tener unos mínimos cuidados, son medidas preventivas, que ya tiene que pesar, cuando se siembra, cuando se elige el potreo, que yo voy a sembrar, en rotar los cultivos, porque si hubo mucho residuo, de la cosecha anterior, se cosechó con ambientes, húmedos, siempre va a haber mayor, este, presencia, digamos, después de enfermedades fúngicas, en el cultivo siguiente, después, cómo manejo el cultivo, y después, en la conservación, de nuestras reservas, cómo las conservamos, para tratar de que no, de que no se, estén en un ambiente húmedo, que no les hagan esos moscos, como vimos en la foto, se hace a los silajes, los rollos, y por último, bueno, si ya tenemos el problema, en el campo, o porque uno compró, este, un grano, con presencia de hongos, o sospechamos, bueno, por ahí, disminuir un poco, con el uso, digamos, de secuestrantes, digamos, de micotoxinas, para disminuir, esa acción, de las micotoxinas, en el animal, y que, directamente, pase por el trato, gastrointestinal. Bueno, esto es lo último, y ahora hacemos un cortecito, otro, otro cuidado, o atención, que hay que tener, de vuelta, seguimos insistiendo, en el postparto, lo que es lactancia, este, temprana, ahí es donde el sistema inmune, de animal, o sea, las defensas bajan, este, y donde más propensas son, a, a enfermarse, yo, hablé de algunas, no más enfermas, de origen metamónico, nutricional, cuando bajan la defensa, pues empiezan a venir, este, enfermedades como mastitis, endometritis, es natural, es natural, que el sistema inmune, se deprima, pero, en las vacas, de mayor mérito genético, para producir leche, el sistema inmune, tiene tendencia, a deprimirse más, entonces, como uno puede hacer, este, con una buena práctica, tratar, por lo menos, en lo que uno pueda, de que esa premezcla, esas vitaminas, y minerales, que se usan, en el postparto, tengan otra composición, diferente, obviamente, si uno compra un balanceado, lo puede pedir, en la planta, o si uno compra, la premezcla, o si uno se hace, la premezcla, uno puede, tener más cintura, y jugar más, pero tenerlo en cuenta, para, este, solicitarlo, por ejemplo, los mayores niveles, de inclusión, de micro ingredientes, por ejemplo, el cobre, el zinc, están asociados, a mejorar, digamos, este, el sistema, inmunitario, por una alta demanda, de unas, digamos, enzimas, que me, este, que me previenen, digamos, este, la, las bajas, digamos, de, de la, la baja eficiencia, de los glóbulos, de los glóbulos blancos, entonces, al utilizar, este, esos micro ingredientes, o vitamina E, también, o sea, que son, este, antioxidantes, también, que protegen más, a los leucocitos, yo mejor puedo, este, manejar, esa caída, de la inmunidad, este, de las vacas. Bueno, hacemos unos, cinco minutitos, y queda esto, que es más cortito, lo que es el manejo del pasto, seguimos en, en el otro bloque, eh, con respecto, bueno, al, al manejo del pastoreo, que esto yo creo que es clave, eh, para cualquier sistema, eh, de alimentación, ya sea, base pastoral, o TMR, si vienen algunas cosas, en el sistema de, de la ración totalmente mezclada, este, no se, no se relacionan con esto, pero algunas pautas también, este, sirven para, para ese sistema de, de alimentación. Entonces, pasturas verdes, ahí podemos agregar también, sirve cuando uno hace, tiene que hacer un pastoreo, algún potrero, digamos, una pastura degradada, algún campo, este, natural, bueno, ya es esa pregunta, menor costo, ¿cuándo pueden ser más lecheros? Acá hay una pregunta, creo la pregunta tres, hay una pregunta también, que tiene que ver con esto, así, eh, eh, bueno, ¿cuándo pueden ser más lecheros? O sea, eh, realmente tiene el menor costo, el, el pasto para, para producir leche, entonces, bueno, la buena práctica número uno, eh, hay, hay cuatro, eh, bueno, cuatro no puede poner más, estas las que, como más o menos yo lo, lo, lo quise armar, primero, ¿cuándo me aporta mayor cantidad de hidratos de carbono no estructurable? O sea, ¿cuándo un pasto, en qué momento me puede llegar a aportar, este, mayor cantidad de hidratos de carbono solubles? O sea, los simples, o sea, los que me van a, a llegar, en definitiva, a elevar la glucosa de la vaca, entonces, acordémonos, que siempre, o sea, el pasto, cuanto más horas de luz recibió, más fotosíntesis hace, más azúcar se va a tener, entonces, no es lo mismo, consumir, el nivel de azúcar de ese pasto, a las ocho, nueve de la mañana, que a partir de las once, doce, del mediodía, entonces, cuando yo tengo exigencias, en elevar esa glucosa, por ejemplo, en el postparto, y estoy, haciendo una alimentación, subenergética, desde el almidón, una buena práctica, costo cero, es, ver, en qué horario, el horario de pasión, pastoreo, esto es algo que, generalmente, se puede, digamos, llegar a cambiar, es entonces, ese pastoreo fuerte, por ejemplo, que pase a, a la tarde, sobre todo, una ave, en un raigrado, o también mismo, de una pastura, bueno, buena práctica número dos, esto es muy común, verlo ahora, en esta época, o en diez días, este, esta disponibilidad, este, forrajera, que parece, parece muy buena, pero, recordemos, que acá, hay muchas láminas, o sea, cuando la vaca consume esto, hay muchas, este, hojas, o sea, muchas láminas, que sus nutrientes, ya, por ejemplo, la proteína, la exportó, a las láminas más jóvenes, el sombreado que le produce, a veces la lámina, no se llega a notar envejecida, pero ya, ese sombreado, que sufrió, de un estrato superior, ya hizo, que sea menor eficiencia, menor eficiente, en la síntesis, digamos, justamente, de los hidratos de carbón, cae la eficiencia, de la fotosíntesis, a su vez, la pared celular, de esa lámina, la proporción, no es lo mismo, que una lámina joven, entonces, tiene mayor concentración, de celulosa y de lignina, entonces, mayor indegestibilidad, entonces, si yo hago este pastoreo, de acuerdo a como lo pastoreo, eso no, es sinónimo, de que sea lechero, entonces, puede tener menor digestibilidad, menor proteína, la eficiencia de fotosíntesis, que me dijimos menor, producción neta es menor, porque hay mayor gasto, de mantenimiento, mayor gasto en respiración, que se le va, a ese material envejecido, comparándolo, con lo que puede sintetizar, y eso es algo, muy teórico, una práctica, pero bueno, sirve tenerla en cuenta, como para después, bueno, tomar decisiones, cuando un macollo, una gramínea, tiene la quinta, la cuarta lámina, la tercera, las dos primeras, ya empiezan a envejecerse, entonces, esta sería algo, bueno, obviamente, muy teórico, como tendría que estar, un macollo, con sus tres láminas, para, que cuando emerge, las dos láminas, no empiecen a envejecer, a perder digestibilidad, a exportar esos nutrientes, que mencionaba, a estar más sombreadas, la número tres, una buena práctica, este número tres, también esto se empieza a ver, en esta época, o por ahí más avanzado, noviembre, por lo menos, acá en nuestra zona, es cuando la vaca, empieza a comer de arriba, empieza a despuntar, despuntar, porque uno piensa, y es lógico pensarlo, o sea, en el estrato superior, está el material, más joven, entonces, uno piensa, permitir, permitir a la vaca, que seleccione, que haga un despunte, que coma el material, más joven, tiene que ser más lechero, y en la práctica, este, cuando pase esa situación, hay que ver, cómo es la producción, y no siempre, los litros suben, hasta, a veces disminuyen, y si después, cuando se hacen tantos, y se compara con estas épocas, vamos a ver que los resultados, no son los esperados, cuando una vaca, en esta época del año, donde las pasturas, no están sucias, no están, este, con mucha presencia, bueno, depende cómo venga el manejo, pero supongamos una pastura, con muy poca, muy poco están de malezas, donde todavía, no hay mucha cantidad, de plantas, limificadas, si yo les permito a la vaca, un despunte, la vaca solita, se desbalancea, empieza a comer, el material joven, le falta, fibra efectiva, tiene exceso, de minerales, por ejemplo, del potasio, el potasio, en exceso, me baja, la biodisponibilidad, del calcio, del magnesio, ese exceso, de potasio, también lo que hace, este, por la capacidad asmótica, que tiene, aumenta la secreción, de agua, este, se va hacia el lumen intestinal, hay un desbalance, hídrico corporal, por eso es que uno ve, las botas, cuando uno lee, las botas, la ve diferente, entonces acá, ineficiencia, entonces, y volvemos a la, a la segunda, diapositiva, que mostraba, de que hay que revertir, la situación, entonces, uno teniendo el pasto, que teóricamente, tiene que ser lo más barato, y tendría que ser más lechero, de acuerdo, a qué partes, acá no estoy hablando, ni siquiera de especies forrajeras, a qué parte, está comiendo la vaca, de la planta, y en qué cantidad, la vaca solita, puede hacer un desbalance, y la, la leche se me va para abajo, encima, acá hay un exceso, de nitrógeno no proteico, el exceso de nitrógeno no proteico, este, en formas continuas, también, tiene un efecto negativo, para que la vaca, este, quede, quede preñada, a su vez, que hay, este, para, dejar, que sea tóxico, la vaca tiene que hacer un proceso metabólico, que me demanda energía, entonces, es todo, este, negativo, entonces, despuntando, es siempre más lechero, y no, salvo, cuando una pastura, no es el caso de ahora, en enero, febrero, que ya está con muchas malezas, está pasada, que hay que, en definitiva, es muy mala la calidad, forrajera, entonces, ahí sí tengo que permitir a la vaca que elija, pero en esta situación, no hay que, el despunte, hasta llega a ser, en exceso, este, negativo, porque la vaca, entra en un desbalance, y, y no, de vuelta, no solamente, bajan los litros, sino también que después, los resultados reproductivos, este, empiezan a ser, este, diferentes, y la otra, buena práctica, este, con respecto al, al pastoreo, siempre se recomienda, antes del pastoreo, si yo tengo que ver, ese concentrado, que estuvimos hablando, o por ejemplo, un silaje, un silaje de maíz, y acá, de vuelta, independientemente, de ese, de cómo suplementa, ese tambo, si tiene o no tiene mixer, si la reserva, la dan, el portarroyo, independientemente de eso, yo lo que tengo que lograr, es que antes, del pastoreo, ahí, es donde, el alimento rico en almidón, ya sea del concentrado, o del balanceado, si es que tiene contenido de almidón, o del silaje, supongamos que tiene almidón, y humo, mejor todavía, entonces, si yo lo doy antes, del pastoreo, sincronizo, la llegada, de esa degradabilidad alta, de las proteínas, del pastoreo, y le doy una ayuda, también a nivel ruminal, a una flora, para que aumente, la eficiencia, de la digestión, de la fibra, entonces, si yo puedo, generalmente, hay que, evaluar bien, operativamente, conviene, es una buena paradigma, diárselo antes, digamos, del pastoreo, y por último, uno cuando, habla de, del pasto, los bordes, el campo natural, yo creo que tenemos, hay que valorizar, valorizar más, los atributos, que el pasto, le otorga, a la leche, entonces, eso es algo, es un potencial, que nuestro sistema, productivo, está, existe, y por ahí, hay que, valorizarlo más, esto es una degustación, que se hizo, ahí están los autores, esto está, está publicado, una degustación, de quesos, una, mucha cantidad, de un panel, se le da, para probar, quesos de vacas, que comían, más cantidad de pasto, con otros quesos, de vacas, que comían, menos cantidad de pasto, o sea, esto se hizo con alfalfa, acá, acá tenemos los quesos, a la izquierda, de vacas, que comieron mayor cantidad, de pastos, a 70% de la dieta, comieron alfalfa, en el otro extremo, vemos, vacas, que comieron 0% de pastura, 0% de alfalfa, y en el medio, un 35%, y los resultados, dieron que, los quesos de mejor, este flavor, que se le dice, no, que combina sabor, aroma, y, fueron, acá, lo que está en, en verde, ahora está muy chiquitito, después lo, se habla, y los que, les dio, un impacto, digamos, de, como gusto asalado, del queso, acá, en color azul, fueron justamente, lo que comieron, este, menos pastura, otro efecto que tiene, y esto se relaciona, con la, con la salud, o sea, no todas las leches, se las relaciona, por igual, en cuanto a su, su calidad, en cuanto a la grasa, digamos, en relación a la salud humana, por ejemplo, acá, este, demostramos, la relación, omega 6, omega 3, cuanto más estrecha es, cuanto más suben, los omega 3, por ejemplo, el hidrolénico, rico en los pastos, cuanto menor se hace, esta relación, más benéfico, es para la salud, entonces, de vuelta, las dietas, con mayor contenido, de pasturas, 70% de alfalfa, mayor, este, cantidad de omega 3, y menor, este, omega 6, entonces, la relación, se estrecha, haciéndose más, más favorable, para los que comieron, más pasturas, entonces, conclusión, más cantidad, de pasto en la dieta, más cantidad, de ácido graso, poliinsaturado, más cantidad, del linolénico, entonces, que es el que mejor, efecto tiene, para la salud, y mejora, esta relación, entonces, no estamos hablando, 100% pastoral, fíjense, ya con un 35% de pastura, cómo mejora, y a un 70, mejora, y después, que no es un tema, para hablar ahora, esa suplementación, con la medicina, es una suplementación estratégica, también puede acompañar, los efectos benéficos, en un componente, en la grasa, digamos, de esa leche, también lo que es, el poder antioxidante, esto también se relaciona, digamos, con la presencia, de un queso, mayor cantidad, de vitamina A, vitamina E, en aquellas bajas, que consumieron, más, más pasto, siempre, a la derecha, mayores niveles, en verde oscuro, con el 70% de alfalfa, de vuelta, una pastura, y cuanto más joven es, mayor cantidad, lípidos tiene, y mayor cantidad, de ácidos grasos, insaturados tiene, y mayor presencia, de vitamina A, retinol, y el precursor, los beta carotenos, y vitamina E, tiene, obviamente, esto todo en un conjunto, hay que ver después, cómo uno maneja, esa pastura, no de nada sirve, hacer un despunte, porque ahí hay más lípidos, y después queda desbalanceado, entonces, todo, en forma equilibrada, una buena práctica, laboratorio a campo, para ver, en algunos puntos, lo que estamos hablando, si yo veo en el campo, este tipo de bosta, una bosta blanda, acá me está indicando ineficiencia, por ejemplo, el caso que yo le mencionaba, del despunte, es típico ver esto, en el campo, una bosta blanda, por ese exceso de potasio, o exceso de nitrógeno no proteico, la capacidad osmótica que tiene, y un desbalance hídrico corporal, a su vez puede ser, dijimos que, el despunte, come mucho de arriba a la vaca, le falta fibra efectiva, la tasa de pasaje es alta, ante ese deficitario, infiel efectiva, y puede ver, este, este tipo de bosta, que marca ineficiencia, acá nos vamos, ya más, un paso avanzado, una bosta chirle, un exceso más enfatizado, y acá una bosta, además de ser blanda, con burbujitas, eso es un indicador, que se nos fue a la mano, de los gras, de los granos, o no le dimos una buena, fibra efectiva, ya sea en cantidad, o en tiempo, como se lo suministré, vemos presencia de burbujas, que se asocia con, esa gran cantidad, de concentrados, que le dimos, por la tasa de pasaje, que quedó fermentando, en las últimas porciones, en el intestino grueso, y por eso defeca, con estas, con estas burbujas, eso es un, cuando le damos, mucha cantidad, de esa fibra, y fibra indigestible, una bosta firme, dura, esto, es raro de ver, por ejemplo, bueno, es permisible, verlo, por ahí algo así, en vacas secas, y algo que no dije, o sea, y en vacas frescas, un porcentaje mínimo, de bosta blanda, también, puede ser aceptable, entonces, el objetivo, esta la bosta ideal, no porque sea linda, quede mejor en el campo, sino porque es una eficiencia, una, un indicador, de que por lo menos, en algún punto, hay, hay eficiencia, en transformación, de alimento, en leche, esta es la consistencia ideal, donde, en la última, defecación, la consistencia, es tal, que, me produce, esa depresión, que queda marcada, si fuese muy blanda, no queda marcada, y si fuese dura, esto es una buena técnica, una buena práctica, para hacer la capa, o con un colador, para hacerse bien, el ojo, para hacerse, esto es bueno, hacerlo con el personal, que maneja el pastoreo, digamos, por ahí, a veces el personal, está convencido, de seguir haciendo el despunte, porque, dice, no, si no, para que la vaca, no me despunte, tengo que achicar la franja, dejarla más tiempo, entonces la vaca se me echa, no quiere comer, entonces, la vaca se tiene que volver a adaptar, y uno se tiene que convencer, desde la práctica, entonces, esta técnica, el colador, es bastante sencilla, con un colador, se toma, se recoge en el campo, dos muestras, una bosta mala, y una buena, o sea, una bosta ideal, y una bosta blanda, por ejemplo, se pone en una bolsa, y después, una de las muestras, se pone en el colador, se le hace, circular agua, para que quede el sólido, así con las dos muestras, en una superficie, de fondo blanco, se pone, una muestra, y se la compara, con la otra muestra, acá ha habido, en la foto, uno ahí puede, puede apreciar, si bien por ahí, perdón, no está tan claro, en la foto, pero a la derecha, esto es el origen, de lo que es una bosta, de mala calidad, donde ahí vemos, la ineficiencia, porque vemos, partículas de fibra, que la vaca, no me lo transforma en leche, si uno abre esto, siempre es bueno, en el campo, con un palito, con guante, lo que sea, abrir, y vemos la presencia de grano, y seguramente, vamos a ver que ese grano, tiene contenido, al millón adentro, entonces no me lo transformó, y a la izquierda, en una bosta buena, vemos que esa, fue mejor la eficiencia, de transformar, el alimento en leche, entonces uno tiene que ver, menor presencia de granos, o más vacíos también, y la fibra, mejor, este, digerido, bueno, consideración final, lo que producimos, es un alimento, entonces, simplemente fueron, unos aportes, a técnicas, digamos, que no nos demandan, por ahí, este, ningún tipo de, de adictivo, digamos, que, con presencia de leche, y como decía, no solamente, hay infinidad de adictivos, que algunos, este, son inocos, otros no, y otros están en duda, entonces, ante la duda, yo creo que es mejor siempre, este, usar las formas más naturales, y, hasta con menores, este, mejores resultados, bueno, muchas gracias, y ahí, fue la última, bueno, bueno, teníamos, alguna, alguna consulta, en el chat, yo mientras, ahí les comparto, ya el enlace, para las, el cuestionario, de validación, de la clase, así que, ya tienen el chat, ahora los mandamos al grupo, después, más tarde, con el enlace, el video, también lo, lo mandamos por mail, a la lista de discusión, bueno, había, una consulta, de Manuel, sobre el espunte, y otra, de, J.B. Asombrio, esa pregunta, está buenísima, sí, para lo, quieren hacer mejor, y no, y están relacionadas, estas dos, querés que, la respondo, que una dice, el despunte a la tarde, signo de pregunta, sí, con respecto a estas preguntas, claro, sí, sí, el despunte, o sea, si uno el pastoreo, lo puede hacer a, Manuel, ahí que pregunta, yo le respondo, si queda la duda, me vuelven a preguntar, o sea, si uno, el despunte, se lo hace a la tarde, el efecto es menor, o sea, es mejor, digamos, a la tarde, hay menor presencia, de nitrógeno proteico, mayor formación, de proteína verdadera, mayores azúcares, están más balanceados, eso es correcto, ahora, igualmente, la práctica del despunte, por más que lo haga a la tarde, si la pastura, está limpia, de vuelta, no hay mucha presencia de malezas, no hay material nificado, no se justifica hacerle punto, o sea, no va a ser más eficiente, o sea, si bien se minimiza a la tarde, porque tengo menor nitrógeno proteico, mayor presencia, también de azúcar, está más balanceado, pero no justifica el despunte, si la pastura está limpia, y con respecto al meteorismo, claro, dice, está bien, si yo tengo, ahí dice, sí, o sea, para prevenir, sí. Soy Joaquín Basombrío, quien hizo la pregunta. Ah, está. A ver, entiendo que no es el único problema, o cuestión a tener en cuenta, pero considerando que los animales van a entrar a pastorear, una pastura que suponemos, o supongo que va a estar en buen estado, que va a ser joven, etcétera, si previamente le estás dando suministro de silaje, concentrado, ¿no está faltando esa fibra para permitir salive, para que regule pH, justamente para evitar todos los riesgos? Sí. o sea, si yo le, si yo, por ejemplo, lo que tengo enfrente, por ejemplo, es una leguminosa, con riesgo de meteorismo, por ejemplo, una alfalfa, o trébol, ahí yo voy a tratar de que ese pastoreo se haga, se haga por la tarde, ¿está? entonces, yo logrando, digamos, ese concentrado, si el silaje de maíz y el concentrado por la mañana, y si yo tengo una alfalfa pura para prevenir el meteorismo, mejor hacerlo por la tarde, igualmente, si yo previamente le di silaje de maíz y le di este grano, y después van a una alfalfa, depende el estado fenológico, si la vaca me va a comer los rebrotes, ahí conviene por la tarde, si ya está el estado fenológico avanzado, no habría este problema, y con respecto, sí, a la fira efectiva, cuando yo tengo mucha demanda de fira efectiva, sí, es como decir vos, o sea, ahí no me va a alcanzar, depende de vuelta lo que yo tengo adelante, si es una pastura tierna, y le doy silaje y el grano, voy a estar deficitario en fibra efectiva, ahí capaz que hay que evaluar, de darle esa fibra seca que mencionaba, y coincido, dársela antes, pero si yo lo doy concentrado, también dásela, porque esa fibra que yo le doy, esta fibra seca, mejora la digestibilidad, cuando yo le doy el concentrado por el efecto iniciador, entonces, concentrado, y esa fibra seca, yo logro que mejore la digestibilidad de la fibra seca, logro el efecto de fibra y después va al campo, y si yo no estoy exigido, o sea, no sé si con eso respondí, si yo no estoy exigido de esa demanda, porque de fibra ya me la va del silaje, ahora si estoy exigido, sí, hay que darle la fibra seca antes, como bien dijiste vos, y el concentrado, y el mensaje es que ese concentrado, aprovechar ese efecto iniciador que me va a mejorar, porque no olvidemos que la la fibra seca, o sea, la digestibilidad es baja, estamos hablando de un material viejo, o sea, un fardo, un rollo, entonces, ese efecto iniciador que da el concentrado, está bueno, si se puede dárselo antes, no sé si aclaré, o... Perfecto, no, sí, sí, muchas gracias por la respuesta. No, 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 si hay algún otro, y si no, vamos a ir cerrando por el día de hoy. Bueno, estamos, me parece, listo, bueno, Gonzalo, gracias. Te quedó tiempo para otro tema. Te quedó para otro tema, bueno, quedó claro, igual era... Sí, sí, sí. O por ahí no se entendió mucho, y van a después revisan la clase de nuevo, a consultar. Otro tema de música, otro tema musical. Entonces, tengo entendido consigo el tema de pasturas y Marcelo García la semana que viene, pero bueno, ahí, como justo hay algunos compañeros que están tomando la licencia, que hay que tomarlas antes de diciembre, por ahí, por eso hicimos algún pequeño cambio en el en el organigrama de las clases, pero igual las vamos comunicando. Bueno, ahí les dejamos el enlace para el cuestionario, son cuatro preguntitas bastante sencillas, yo no soy veterinario, pero ya las pesqué escuchando la clase, así que ustedes que están en el tema seguramente las resuelven muy rápidamente. Nos vemos el miércoles que viene, a las 10 horas de Argentina, y seguimos igual conectados a través de todas las vías que hemos creado para este curso. Les agradecemos mucho su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!